A las 11 con 13 minutos y nos vamos a ir hasta la comuna de Santiago, donde hoy día se da inicio a una conmemoración bien relevante, de carácter gastronómico y propio además, bien simbólico en ese sentido, de la identidad chilena probablemente en materia gastronómica. María Paz Ortiz nos cuenta de qué se trata. ¿Cómo estás, Cota? Hola, Seba. Feliz, pues. Feliz de, por fin, este tipo de pautas nos tocan a los moguileros AM que sufrimos toda la mañana. Y ahora estamos aquí esperando que llegue el completo. Mira, está el gobernador, de hecho, cocinando una de las variedades, porque en materia de completos también, pues, las posibilidades son infinitas. Y lo que va a hacer el gobernador esta mañana es presentarnos la ruta del completo, que hoy día, claro, es el día del completo, pero esta ruta la pueden aplicar cuando quieran. Y es una estrategia también para poder potenciar las ventas en todo el sector del Eje de la Meda, que sabemos que también ha sido tan afectado. Estamos acá en la antigua fuente, muy cerquita de la plaza Baquedano. Y, claro, esta ruta comprende locales que van por el Barrio Italia, por el Parque Bustamante, por Bellavista, todos sus sectores. Y la idea es que la gente pueda un día decir, tengo hambre, me voy a ir a hacer la ruta del completo. Desde completos, el tradicional, el italiano, hasta opciones también veganas, que yo sé que a ustedes les cargan, y también vegetarianas, que sé que no son la opción en la que están pensando, ni en el Switch, ni tú en el estudio Seba. Pero vamos a pedirle al gobernador que se acerque para acá para conversar con nosotros, porque está entusiasmadísimo en esa cocina. Y que me traiga un completo también, porque es así que esto no funciona. Gobernador, ¿cómo le va? Muy buenos días, mire. ¿Cómo le haces? Podemos compartir aquí. Yo pensé que me iba a traer ese que estaban haciendo ahí, pero... ¿Cuál es ese, no? Alameda. Alameda. Y lo vamos a rebautizar. Nueva Alameda. Nueva Alameda. Nueva Alameda. Cuénteme, ¿qué tiene ese Nueva Alameda? Mira, tiene, es bien increíble, tiene tocino. Tiene queso derretido, cebolla caramelizada y, por supuesto, hasta ahí estamos. El italiano es el que es más tradicional, que lo está cocinando ella ahí. Oye, ¿cuántos locales son, Carlos, que van a tener en el...? La ruta, mira, la ruta, la ruta al completo consta de 15 locales. Aquí es lo que serían los cinco barrios, que es Bellavista, Placitania, Bustamante. La Astarria. La Astarria y Barrio Bellacerte. No, 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 no. Estamos hablando del centro de los cinco barrios que estamos apoyando como gobierno regional. Y que hemos aprovechado este hito que es el día del completo, porque la verdad es que, digámoslo como es la realidad, Chile es el país de los sándwiches. Y el completo es el rey de las tradiciones culinarias chilenas y queremos promocionar todo el centro de Santiago a través de esta ruta del completo en el día del completo. Un completo, o sea, ayuda mucho con el hambre, pero además uno se lo puede comer rápidamente. Sirve para, a lo mejor, el almuerzo que se acorta. Ese es el espíritu de un sándwich, porque un sándwich es tratar de reemplazar una comida que sería como un plato fuerte, pero para hacerlo rápido en el fondo. Ese es el espíritu del sándwich. El experto, ¿qué no le puede faltar a un completo? Porque sabemos, y lo decía recién, hay muchas variedades, vemos ahí también el Alameda, que tiene queso, que tiene cebolla caramelizada, tenemos aquí el italiano, el clásico, pero ¿qué no le puede faltar a un completo? Mira, obviamente, la mayonesa. ¿Hay opciones de regalo? Ah, también. Sí, no, no, pero a lo tradicional, a lo típico, que todos siempre hemos conocido, obviamente, es la mayonesa. La mayonesa, desde mi punto de vista, no le puede faltar nunca un completo. Y, además, lo primordial, no solo para una vienesa completa o cualquier sándwich, es la calidad de los productos. Si tú tienes un pan que realmente acompañe en términos de calidad, nosotros fabricamos nuestro propio pan acá. Y es pan amasado, en definitiva. Eso, Sebastián. Y aprovechemos que estaban hablando de pan, que eso es importante, porque acá me dicen el pan es curujiente, se hace acá. Y yo quiero interpelar directamente a Sebastián Aguirre, porque él es de Talca y el completo allá es distinto. Sí, pues, efectivamente, Cota, allá en Talca, la tradición manda que el pan va humedecido, se calienta en una olla, vaya, María, mientras vemos al gobernador ahí probando esa creación. Pero hay para todos los gustos también, hay para todos los gustos. Las tradiciones talquinas se manejan allá, parece, más que en la capital. Yo, pan del completo en versión Talca, no lo soy, prefiero la opción de pan tostado. Porque, les cuento, mientras el gobernador se disfrutaba de ese completo, que lo pudimos ver, Sebastián me decía que él es de Talca y allá el completo se humedece, el completo se pone sobre la olla. A baño María. El pan del completo, perdón, sobre la olla, a baño María, mientras, con el vapor muchas veces también de la misma... Cuando le entregan humedad al pan, entonces el pan, cuando tú le devuelves humedad, el pan queda mucho más esponjoso. Bueno, hay gente que lo hace con el jugo del tomate también, ¿eh? El jugo del tomate que es bastante más esponjoso también. Las opciones son miles, eso es lo importante y lo bueno del día del completo, que tienen muchas, muchas opciones y en particular, entonces, también van a tener esta ruta que va a estar disponible, no solo hoy, eso es lo bueno, es para poder potenciar entonces los locales, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente, invitamos a la gente que se meta en nuestro centro.cl o gobiernoregional.cl, Ahí está la ruta completa con los 15 locales en Bustamante, Plaza Italia, Bellavista y Las Tarias, fundamentalmente en esta ocasión. Y son muchos locales, muy diversos, pero además aprovechan de conocer cómo se está revitalizando el centro de Santiago con la Nueva Alameda, con el trabajo de los emprendedores que la han puesto harto en tiempos duros y aquí con las maestras de cocina que nos van a enriquecer el estómago con estas delicadezas. Estamos de también tentar, pues, a los que nos están viendo, de que aprovechen el almuerzo para arrancarse. Hay oferta también importante de los locales, estos 15 locales van a tener también descuento de los precios para aprovechar, por supuesto, quizá hay un dos por uno para el que quiera aprovechar el almuerzo. Oye, el más caro dos, 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 cinco, entonces igual, oye, igual es al alcance de cualquier bolsillo, es un sándwich que es económico, que es rápido y que es profundamente chileno. Esto no tiene nadie con el perro caliente, esto es de verdad un completo. Mira, en el fondo, esta ruta, justamente como dice el gobernador, es para que la gente vea que esta zona está viva, que hay comercio, que nosotros estamos con los brazos abiertos para recibir a todos los clientes en toda esta ruta, en todos estos cinco barrios que comentamos delante, ¿ya? Y la idea es justamente revitalizar. Y no hay tradición más chilena que el sándwich o el completo. Oye, y además van a aprovechar de ver cómo está limpia ahora la lamera. La gente no lo cree, pero vengan para acá, estamos limpiando toda la semana, estamos limpiando las fachadas, los monumentos históricos. Así que, entre todos, comercio, el gobierno regional, estamos tirando para arriba una zona que yo digo que es el alma de Santiago y que tenemos que revitalizarla. De hecho, lo vimos aquí también cuando veníamos llegando, que efectivamente las fachadas están más limpias, así que quedan invitadísimos. Yo lo único que quiero es terminar este contacto, Sebastián, para comerme este completo. Así que, si me lo permiten, voy a probarlo en pantalla porque quiero... Adelante, adelante, por favor. Voy a dejarle pica a nuestro productor ejecutivo. Le voy a mandar un saludo. Cota, no te preocupes. Mi micrófono. Dale nomás con... Se me cuida. Que lo pasen bien. Dale nomás con el disfrute también. Con lo que podríamos decir un desayuno de campeones, también. Hay que hacerle honor al día del complejo. Aunque... Pero yo me levanto a las cinco, o sea, entonces este es como mi hora de almuerzo. Ah, bueno, es verdad. Tengo... Sí. Muy adoro. Entonces... Muy adoro. Mira, tenemos coro. Dale nomás, Cota. Oye, que envidia en todo caso, ¿eh? Que envidia porque se veía, pero fantástico ese italiano ahí en la fuente alemana, en el pleno centro de Santiago, para un producto tan querido por los chilenos, a pesar de que en algún momento este destacado crítico gastronómico y chef Anthony Bourdain lo calificaba como un zapato de payaso, decía, por el tamaño que tenía el completo que probó con su visita a Chile. De todas maneras terminó rindiéndose, decía, era increíble, pero vergonzosamente delicioso, decía el completo, aunque no estaba muy seguro si es que era algo fantástico, un crimen de guerra por las dimensiones, sobre todo el completo que probó en Viña del Mar, en el Sibarítico, otra picada que muchos definen como uno de los buenos lugares donde ir a probar un completo. De todas maneras los chilenos lo queremos como sea, completo, ¿ah? Como sea, con las características que tenga y en cualquier parte de Chile. Confirmo todo eso que acabas de comentar, ¿no? Me trajeron agüita, para que no me atore. Muy gentiles. Gracias Cota, que disfrutes, ¿ah? Pero confirmo todo eso, el completo es maravilloso, quedan invitadísimos a disfrutar también de estas 15 opciones que hay aquí en el centro de Santiago. Muy bien, nos vemos, chau.